Evangelio del día de hoy 27 de diciembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Juan 22.8 El primer día de la semana María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y él y otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo pero no entró llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no por el suelo con las vendas sino enrollado en un sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en la fe de San Juan apóstol y evangelista nos recuerda que la fe es un don y tarea, experiencia y transmisión corazón y boca hermanos, la fe como las cosas más importantes de la vida se nos ha regalado no la ha inventado nuestra generación ni hemos pagado nada por ella ni se puede vender es un regalo que nos viene de los que nos precedieron y que se entrega a cada generación para que la recree en su circunstancia y a cada corazón para que fermente la vida y la haga nueva hacia el sueño de Dios lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos porque la vida se hizo visible esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo todo es un regalo por pura gracia esa es la comunión que ofrece la fe unirnos en un círculo de amor entre el Padre y el Hijo más allá de nuestros orígenes lenguas, razas, características o simpatías nos puede unir el mismo Dios de la vida para dar vida gracias Dios Padre gracias hermanos por escuchar el Evangelio gracias, amén hermanos amados gracias por suscribirse activen la campanita para que les llegue las notificaciones de cada nuevo video den like compartan comenten y que Dios los bendiga en todos sus caminos con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia maravillosa y generosa gracias, amén